hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí nos encontramos con usted preparando ya las camas para queridos amigos pues aquí van a bendición de dios saludándolo verdad y dándole el acabado ya las camitas como pueden ver esta ya ya tiene su acabado ya le dio brillo y aquí ya sólo falta ponerle sus espejos y otro y le ponemos los colchones ahí están allá adentro ya los tengo en el cuarto aquí pues ya están las camas de la rifa ya está muy lista ya sólo para la rifa verdad no se olviden que hoy es la rifa y no se olviden queridos amigos de veras hoy es la gran rifa de las camas a mí me gusta que quedan brillositas así es que sí brillositas miran bien bonitas esta ya tiene brillo esta es otro color y la otra es otro color que quedan dos son iguales pero la que vamos a rifar es esta y una de y esta con espejo bien esta que tiene espejo en centro ¿eh? sí de diferente estilo ajá para que vaya una diferente y la otra diferente porque la otra que está allí esa es el estilo igual que la café ¿verdad? sí entonces ahí solo quedó ajá esa está bonita esta y esa sí esta es toda la que ahora y esa otra de venta ajá esa otra está de venta sí, esa es la que me cargaron ajá ya me dejaron la mitad entonces tiene que venir a traer sí es que ahorita está está duro dijo va a juntar todo el dinero por eso también si dice que aquí se le da la oportunidad vea bueno a los que viven cerca a los conocidos por decirlo así a los conocidos por decirlo así es que le vienen a dejar la mitad a uno y cuando ya cuando ya está en la cama pueden venir a dejar la otra mitad ajá ajá ya se la llevan ya se la llevan o se le va a dejar va a seguir vencer porque así por pago si no tiene cuenta no yo por pago no la doy ahí tiene ya la la que en debiendo ya no la paga sí va a problemas el método no yo por pago si no la doy yo le digo a los amigos va a que vienen si me dicen por dos pagos va cuando me den el último pago la llevo esa opción le da a usted ajá esa opción pero es buena opción vea porque ellos tienen el primer pago tienen la oportunidad de de poder reunir sin ningún recargo si si les ayudo a usted y usted se ayudo también con la venta si o si o si o si o si o si No, y es buena madera. No, y esta es buena madera. Yo lo trabajo. Madera de matrimonio. Y. Este. De matrimonio para blanco. Y usted hasta cuando ya está bien. Se quita la madera. No como otros lados que hay. La hacen a. La cosa que pisto quiere. La gente. Pero. Uno puede trabajar la madera así. Así le decimos a la zona. Agarra brillo. Y todo. Pero el problema es. Ya para los cuatro días. Tres días. Ya ella va perdiendo el color. Cuando la madera está verde. No, porque usted se va. Porque lo va absorbiendo. Usted una vez le dice a la gente. Para tal fecha se la tengo. Porque la madera está. No está seca. No, 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 no se las hago. Porque. Es mejor, vea. Ahí queda mal usted. Porque. Imagínate yo por quedar bien les digo. Vienen a traerla. Y se llevan algo que no está bueno. Ya no vuelven a comprarla. Sí, la clientela ya. Una vez compran y ya no. Sí, aquí por lo lejos no viene la gente. Aquí antes venían más de lejos. Sí, póngale aquí. El señor que se venía a traer pues. Se enfermó también. Y yo creo que ya ni negocio tiene ya. Desde Tiquizate le venía a traer. Desde allá venían. Sí, antes vendía. Porque desde allá venían. Sí. Bueno, pues ahí ya casi va. Sí. Sí. Pues ahí, amigos. Estas son las camitas que se van a rifar este día. A ver quién se las va, se va a ganar. A ver quién bendice. Quién se va a ganar una cama y quién se va a ganar la otra. Todos los días yo bendice uno con la vida, ¿verdad? Ya en la rima pues. Ahí que gane. Si Dios quiera. Ya lista solo para ir a entregar. Sí. Ya lista para todo. Ya le vamos a poner el espejo. Ya van a ver, amigos. Sí. Sí, debe. Ajá, tenemos que sacarle fotos para ponerlas en la portada. Sí, hay que tomarle fotos. Ajá. Y ponerlas en la portada. Ahí comenten, familia hermosa. Ahí dejen su comentario. Digan si están bonitas o no, ¿verdad? Así es. Mira qué brillo tiene atrás. Ah, sí, sí. Este color es bien chulo, ¿verdad? Se llama color naranja. Ajá. Bueno, así se le llama cava. Bien alegre. Sí. Color naranja. Color naranja. Ajá. Y ese color es cedo. Es cedo. Cedo. Aquí va a ir el espejo. Aquí van los espejitos. Los corazones. Sí. Y aquí va a ir el otro. Y aquí están las palomitas. Y aquí está la otra que le va a dar un brillo. Ya está lista también, solo para que la vengan a traer. Sí, para que la vengan a traer. Ya la quiero dejar risca. Ajá. Para no estar en la última hora. Sí. Pero en verdad es bueno darle brillo ya de último porque están más sequitas. Y ya el brillo ya les permanece, ¿verdad? Es decir, a veces le da uno fresca, uno permanece a veces fresca ahí. Esa de la semana pasada se la encargaron, ¿verdad? Sí. Pero bueno que le dejaron la mitad. Sí. Ajá. Está seguro que la van a venir a traer. ¿A saber cuándo que la van a ir a traer? Sí. Ya lo... Otro año porque... Porque rápido se pasan los días. Pero luego de un lugar. ¿No la van a ir a traer o algo? Sí. Bueno amigos, aquí seguimos. Ya están preparadas las camitas muy hermosas ahí con sus colchones. Y su moña incorporada, miren. Le pusimos una moñita ahí para que se vea más bonita. Ahí están, miren. Más emocionante. Bien, cabal. Bueno. Les quiero explicar yo, ¿verdad? Que es la que va a ser el primer premio, ¿verdad? Porque el primero tiene que ser esta con espejo en medio. Primer premio. El primer premio se va a llevar esta. Con el primer premio. Se va a llevar esta cama. ¿Verdad? Ajá. Que lleva ese espejo en medio. ¿Verdad? Este será el primer premio. Ajá. A la hora de la rifa. El décimo número. Eh, será. Se va a entregar a esta cama, ¿verdad? El ganador del décimo número. Que solo Dios, el que está allá arriba, sabe quién se lo va a llevar. Aquí está ya lista. Solo de entregarla. Y el segundo lugar va a ser esta otra cafecita. Esta es la que le tomamos primerito, ¿verdad? Esta. Esta va a ser para diferenciar, ¿verdad? Entre uno y otro. Primer lugar. Y segundo lugar. Este va a ser a los veinte números. Este es el décimo, que es del diez. Y este es el veinte. Porque se ponga más emocionante. ¿Verdad? Porque la gracia es que hayan dos ganadores, no uno. Porque se pone más emocionante, ¿verdad? Entonces, el número uno. ¿Se acuerdan ustedes? Que va a ser este. A los veinte, va a ser esta. El segundo. Segundo lugar. Ajá. El segundo premio. Va a ser esta cama. ¿Verdad? Que las dos están muy bonitas. Y las dos tienen de la misma manera. Como los pueden apreciar ustedes. Ahí pues ya están para entregar. Y esta pues está encargada de un amigo también. Ya dejó la mitad. De esta cama. Entonces, las que se van a recuar son estas. Una cafecita. Y una color naranja. Una color cedro y una color naranja. Así es, amigos. Ahí pues ustedes pues. Gracias a todos los que colaboraron con la compra de números. Claro, muchísimas, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido personalmente. Con todas esas personas lindas. Que colaboraron con los números, ¿verdad? Y pues, me bendicieron a mí también, ¿verdad? Comprando los números. Porque uno hay que ser realista y sincero. Me bendicieron. Gracias. Y también van a bendecir a la persona que se la van a donar. O se la van a llevar el ganador. No sé. Pero siempre van a ganar. Gracias a Dios. Aunque yo sé que hay suscriptores, ¿verdad? Que ellos compran. Pero no por la intención de ganar. No que lo hacen por colaborar. Y muchísimas gracias por este bello corazón. Y hay unos que ganan y la regalan, ¿verdad? Por lo menos en este caso. No sé quién la va a ganar. No sé quién la va a regalar para quién la va a regalar. O se la van a venir a traer quien se la gane. Si es de aquí no más. Pues, pero igualmente, pues yo muy agradecido. Aquí están las camisas. Ya hoy en la noche, primeramente, mi Dios. Es la rifa. Allí estén atentos ustedes. Por eso se está haciendo este video para subirlo. Para que ustedes estén atentos, por favor. Les aclaro. El primer premio va a ser la conestero en medio. ¿A la siguiente? ¿A la siguiente va a ser? Y el segundo premio va a ser eso. No sé a qué horas más o menos quisiera vos. Porque para ser el tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, ya está. De siete y media a ocho quizás lo mismo. De siete y media a ocho. Igual, igual como si ha hecho siempre. Sí. Ok, entonces. Sí, porque si se hace más temprano. Es que ya están las personas que están ahí. Ya están los horarios, ¿verdad? Ya están los horarios. Sí, le digo a la Celi, pues, porque ella, pues, que también es parte de acá de estas rifas. Tiene que estar presente y hacer el tiempo, ¿verdad? Para estar en ese momento, en el momento que uno está cantando los números. Y que gane, pues, el que Diosito lindo tenga y que regalarle esta tutamita. O de quién la va a ganar. No sé. Todo Dios sabe. Porque él sí sabe quién la va a ganar. Pero les deseamos todo lo mejor, ¿verdad? Y suerte. Que gane el que Diosito, pues. Siquiera. Porque eso sí es. Aquí sí es todo limpio, ¿verdad? Todo transparente. Hay veces, pues, hay personas que compran bastantes números. Y no, no le pegan, ¿verdad? O sea, no sé por qué no le pegan. Porque la vez pasada ganó alguien que tenía como 30 números. Ajá. Sí, sí. Bien de acuerdo yo. Sí. Pero como este es cuestión. 30 o 20. No igual. De suerte. 30. Es cuestión de suerte. Es cuestión de que. Sí. Allí sí que uno no puede hacer nada, ¿verdad? Porque. Y ya desde ya Dios conoce el pensamiento y el corazón de cada persona. Están. Que han pensado, ¿verdad? Que hacer con las. Ah, sí. Con las camas. Y ganan, ¿verdad? Él ya sabe. Él ya sabe. Entonces ahí es. Entonces Dios es el que dice, bueno, que gane esta persona. Sí, pues. Eso sí es. Porque fíjense que esto pasa no solo aquí. Pasa en varias ocasiones que hacen pucas, ¿verdad? Yo me acuerdo la vez pasada cuando estaba yendo a la iglesia con la tele. El año pasado. Pues ya se habían vendido los números. Y, ah, no, faltaban unos números de ahí. Cuando estaban haciendo la rifa y llegó una hermana. Y dice, bueno, yo. Y compré, hermano. Y la fueron a rogar todavía. Y dijo, yo no tengo dinero. Y compró tres números. Y no lo van a creer. Y gracias a Dios, ¿verdad? Se ganó la platera a ella. De puro cero. Y tenía necesidad de su platerita también. Ella misma dijo, tenía necesidad de una señora ya grande. Una abuelita. De edad, una abuelita, ¿verdad? Imagínense, Dios. Es tan lindo que hasta la fueron a rogar para comprar el número. Y ella dijo, denme tres números. Bueno, sí, pues. Bueno, mi gente linda. Muchísimas gracias. Les deseamos lo mejor. Que Dios me lo bendiga. Siempre dejen su poderoso like. Apoyen los amigos para seguir adelante. Pues, de su lindo apoyo. Nosotros agarramos fuerza. Para los que no saben, ¿verdad? La rifa, pues, se hizo. Estas camas es para canastas navideñas para los abuelitos. Así es, amigos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Pasen una excelente tarde o noche. Verá, por qué diferente. Gracias.